Bueno, pasaron ya 40, estamos a 20 de las 14, aquí en Dale Palma, siesta de jueves, siempre, sin antes, me encanta, hay como una buenísima energía también acá en el estudio de Palma FM porque tenemos que presentarlo a él, ya lo decía al principio del programa, hoy vamos a rememorar para los que disfrutamos de esa época, y por supuesto, a los 20 de los Millenials, igual, yo le estaba preguntando a cuánto Millenial me cruzaba, y lo tiene, lo tiene a Cristian Puga de Los Ladrones Sueltos, y está aquí con nosotros, así que fuertes los aplausos, Cristian, ¿cómo estás? Gracias, gracias Patria, a vos, a tu audiencia, un placer estar acá en la radio con ustedes, charlando un poco de estas canciones que tienen algunos años, La Rubia, la Avión, ahí que está sonando, y una alegría conocerte por primera vez y conocer los estudios por primera vez. Bueno, yo sé que no es tu primera vez en Paraguay. No, no, son muchos años, desde el 94 vengo recorriendo ciudades como Encarnación, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este. ¿Y cómo te trató Paraguay siempre? Mejor imposible, porque acá es siempre el recibimiento muy cálido, todo el pueblo paraguayo ha hecho volar mis canciones durante todos estos años, y las nuevas generaciones están, hace poquito estuvimos en Pedro Juan Caballero, con nueva generación de chicos regresados que se van a Camboriú con esta canción. ¿Y qué se siente, Cristian, tener canciones que datan del año, de los años 90, y que hoy en día los chicos a lo mejor las siguen coreando, conocen, son clásicos? ¿Qué se siente traspasar generaciones? Es una gran alegría porque, bueno, yo crecí con estas canciones, ya tienen como 20 años, era la época más divertida que yo viví, los 90, las canciones las hacía para regalar, sin pensar que iban a estar en un disco. ¿En serio me estás diciendo? Claro, yo siempre regalaba canciones en el colegio, y después venían mis amigos, por ahí me gustaba una chica, le hacía una canción, y después mis amigos me decían, che, hacíme una que diga que la conocí en inglés, que juega al hockey, entonces yo hacía canciones y regalaba. A ver, ya que estamos hablando de la historia de tus canciones, las historias, ¿verdad? ¿Cómo surge la rubia en el avión? La rubia en el avión justo surge un día muy parecido a un fin de semana como el de ahora. Nosotros el 12 de octubre festejamos el Día de la Raza en Buenos Aires, en Argentina. Entonces es un día feriado. En los 90, con el dólar a un peso, era muy común irse a otro país por el fin de semana largo, puente. O sea, te caía el viernes feriado, y entonces todo el mundo, en vez de irse a las playas argentinas, se iba a Brasil, a Puerto Rico, a México, porque el dólar permitía ese viaje. Entonces viene un amigo y me dice, me voy, es mi cumpleaños, y justo cae el feriado, y nos vamos con un grupo del laburo, y viene una rubia que está bárbara. Yo empecé, con una rubia en el avión, directo a Brasil. Y así, sin imaginar, después viene él, le digo, ¿cómo te fue con la rubia? No, buena onda, pero me cortó el rostro, y yo dije, perfecto, porque yo había puesto... Y ahí me esperan mis compatriotas, que no imaginan la cruel derrota. Entonces yo dije, esto es perfecto para vos, así que encajó como regalo de cumpleaños. Y unos años después, Sony Music escucha un grupo de canciones mías en un cassette, porque en esa época yo las regalaba en cassette, andaban los cassettes por ahí. Y los productores de Sony dicen, bueno, queremos grabar un grupo con esta banda. Pero la banda no existe, pero ¿cómo no existe? Pero eso me estaba comentando, Cristian, que siempre fuiste vos. Yo grababa con amigos, desde el colegio, en un cassette de cuatro canales, como si fuera un estudio, grababa, venía un amigo, tocaba la guitarra, el bajo. Entonces en el colegio yo siempre estaba armando bandas diferentes. Pero digamos que siempre fuiste vos el centro de ladrones, ¿sí? Claro, claro. Los músicos fueron rotando mediante pasaban. Claro, los músicos iban cambiando, y entonces Sony lo que quería era sacar un grupo con nombre de banda, porque era la época que, por ejemplo, EMI y otra compañía tenía Vilma Palma, Barca tenía Los Enanitos Verdes. Entonces Sony necesitaba en ese momento una banda. Y me dice, pero ¿y la banda? No, pero no tengo banda. Pero nosotros queremos una banda con estas canciones. Y digo, bueno, yo puedo traer unos amigos a tocar, uno el bajo, bueno. Y así sale como Los Ladrones Sueltos. Que encima vos al decir, los, todo el mundo piensa. Claro, vos te caen químico. ¿Ladrones? ¿Dónde están? Y por qué, sí, sabía la historia de que Sony te pide un nombre de banda. ¿Por qué Los Ladrones Sueltos? ¿Cómo surge eso? Porque alguien dijo ahí en la charla, dijo, pensemos en llevar estas canciones a México en un momento de marketing ahí con la gente de Sony. Decían, bueno, tenemos que ir a México, busquemos un nombre que suene a mexicano. Y alguien dijo, Los Charros. No, Los Charros no, Los Chorros. Y después Los Chorros derivó en Los Ladrones. Y bueno, y después yo dije, bueno, pongámoslo a Ladrones Sueltos. Y dije, de Chorro pasó allá, Chorros y Ladrones. Viste el disco de oro. Sí, tuve grandes ventas. Yo ni lo imaginaba porque eran canciones que yo regalaba para los cumpleaños, para las situaciones que iba viviendo en la vida. Y de golpe esas canciones, muy rápidamente empezamos a ir a Chile, a Paraguay, Bolivia. Y después aparece una empresa mexicana que dice, uy, nosotros queremos contratarte, que te vengas a vivir a México. Y ellos me dijeron, pero si vos sos el cantautor, el corazón de este proyecto, tiene que estar tu nombre, Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. Y eso fue en el 96. A partir de 1996, Bonovisa pone Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. Y así me manejo hasta hoy. Y a veces voy solo y a veces viene la banda. Cuando el show es muy grande y entonces me presento de las dos maneras, pero siempre Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos. Bueno, me encanta y me encantaría también escuchar cuál es la historia de Ruge Uge. Ruge Uge era una canción para una chica que se llamaba Eugenia, le decían Uge. Y cuenta cómo la conocí, cuando yo la conocí, era el auge de la rubia al avión y ella me había pedido firmado un autógrafo y yo se lo firmé en una servilleta de papel. No fue un amor, fue parte de la familia porque fue cuñada. Ah, ok, ok. No llegó a ser una relación mía, sino que... Porque escuché, bueno, tenemos compañeros acá en la radio y me decían, Patti, pregúntale si es cierta la historia que era para una hermana, pero tiene algo que ver porque era alguien de la familia. Era para la hermana de mi exnovia, de aquel momento. Había una hermana de por medio. Claro, o sea, yo la conocí a Uge y a través de Uge estuve un tiempo de novio con su hermana. O sea, fue mi cuñada. Me encanta, podemos escuchar, porque este tema es así, pero en las peñas infaltables. Sí, porque es muy fogón y dice... Cuando ruge el cielo por vos, ruge el mar, ruge el sol y hasta ruge mi voz. Cuando ruge, ruge el cielo por vos, ruge el mar, ruge el sol y hasta ruge mi voz. Cuando ruge, ruge... Imagínate que mi suegra no entendía nada. Me decía, ¿cómo es? Vos estás con mi hija, pero le hacés canciones a la otra. ¿Cómo es? Claro. Bueno, y así fue como estas canciones fueron apareciendo. Y a mí me pone muy contento que la nueva generación la siga incorporando. Ver a los chicos de Pedro Juan Caballero que se van regresados con estas canciones. Y vas a vivirlo esto mañana, mañana a la noche, porque te vamos a estar viendo en escenario. Y mañana vamos a estar presentando todos estos clásicos en las fiestas Flashback de Faces, que es un lugar muy bonito acá en Asunción, una discoteca muy importante. Tu casa ofrece, ¿eh? Es así. Entonces vamos a estar presentando estas canciones, pero además el nuevo disco, que es un disco independiente hecho con mi productora Andrea, que es mi manager, y es como la que ocupa el lugar de compañía discográfica hoy. Allá no está ni Sony ni Fonovisa, ahora está Andrea, que es mi productora. Y ella es la nueva rubia del avión. Y ella es una rubia del avión que viaja con estas canciones. Y entonces, bueno, estamos difundiendo este nuevo disco, que ya pueden escucharlo en Spotify, en YouTube. Venimos de presentarlo por Centroamérica. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Bienvenida a los 90, que es un poco, es una canción que le da nombre al disco, el disco tiene 10 canciones nuevas, pero esta canción habla un poco de eso, de viajar en el tiempo, quizás por un ratito, a una época donde no había aplicaciones, no había celulares, no había redes sociales. Y entonces, un pedacito de Bienvenida a los 90. Quiero descolgarme de la web y desconectar internet. Quiero apagar el celular que nadie nos pueda encontrar. Quiero viajar como McFly, a buscar las cosas que hoy ya no hay. Quiero que el mundo sea una fiesta y bienvenida a los 90. Me voy con vos, de vacaciones a un tiempo mejor, bienvenida a los 90. Muy bien, qué genio, Cristian, por favor. Qué genio. Esa es un poco la canción nueva que le da el nombre al disco, que es un disco que mantiene el sello así inconfundible del origen de los ladrones sueltos y de todos estos años grabando discos. Así que, bueno, los invito a todos a escucharla por spot. Yo me imagino, bueno, ya los que somos un poco más de los 90, ¿verdad? Sí. Una añoranza, algo que ahora mismo les está entrando. Porque realmente es una época fantástica, Cristian, ¿verdad? Con grandes artistas y sobre todo en un mundo donde ahora todo se vuelve mucho más fácil, mucho más viral y ya te podés volver un cantante con un aparato, con una computadora en tu casa. Eran otras épocas donde tenías que hacer la letra, trabajar en la canción, a lo mejor no había, obviamente no había la tecnología que hay hoy en día. O sea que era todo mucho más difícil. Claro, cambió la forma de hacer canciones porque hoy todo el mundo con la compu puede grabar su disco en la casa, que yo también lo disfruto, ¿no? A mí me encanta grabar en mi casa, ahora grabo en cualquier lugar, grabás en un hotel. Eso está lindo. También está lindo recordar cuando se grababan cassette, cuando hacíamos las tapitas y la cajita no tenía foto, y después vino el CD y entonces ya diseñábamos una tapita un poco mejor y ahora ya somos todos photoshoppers. No sé, no sé, con todas las aplicaciones, cortamos, editamos. ¿Qué te parece ahora esta nueva generación de músicos, Christian? ¿Tenés alguno que te gusta? ¿Qué opinás? ¿Estamos muy con el reggaetor, el rap? ¿Qué opinás de todo eso? Yo respeto todas las generaciones porque todos en su momento aportamos algo a los de antes. O sea, creo que el radar de un autor muy interesante desde los 20 a los 30 es cuando está con todas las antenas y todas las fuerzas o toda la líbido para ir a comerse el mundo, pero después también aparecen etapas importantes que es un poco la madurez, la evolución. Yo, por ejemplo, sigo haciendo canciones con humor y románticas, pero quizás ahora, en la edad que yo tengo, así como los chicos compañeros de colegio me pedían canciones para las chicas, ahora por ahí me encuentro en otras situaciones con gente que me pide canciones a través de las redes para una fundación. Como, por ejemplo, hace pocos días en Argentina hay un banco de alimentos que, como hay una necesidad alimentaria importante, estamos en la puerta de una crisis, se están juntando alimentos las grandes empresas para distribuirlo. Entonces, yo hice una canción que se llama El Alimento de Nuestros Sueños, o por ejemplo, las chicas de la magma que me dejaron este lazo. Yo las conozco hace como el cáncer de mamas. Ellas usan una canción mía que se llama Un Día Más, las conocí hace como 10 años y veo que ahora el octubre rosa acá en Paraguay explota. Hace 10 años era quizás no tan fuerte la exposición, pero veo que va creciendo el sueño. Y ellas usan una canción mía que se llama Un Día Más, que les voy a cantar un pedacito, que dice Un Día Más, para ver el sol, un día más, defendiendo al corazón, un día más, a tu lado, apostando a la vida. Y esa canción se convirtió como en el himno de las chicas de la magma, que la hemos usado en eventos hace algunos años y siempre en las redes estamos en contacto. Ahora vinimos unos días antes para poder saludarlas, paramos en lo de Nelly Jara, que es una de las integrantes de la comisión. Entonces, lo que te quiero decir es que con los años van apareciendo canciones un poco más comprometidas, más maduras, pero no reniego a las canciones de humor, por supuesto. Hace poco, en una situación en Ciudad del Este, con una maleta, tuve un problema y apareció una canción que habla de la triple frontera. Entonces, hay un estribillo que dice Tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, quema como tu corazón que está cargado de promesas. Tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, y el sabueso del escáner de mis noches y mis penas. Me asusté, ¿eh? El escáner de mi... Bueno, esa es una historia que vivimos con mi productora Andrea cuando tuvimos un problema con una maleta en la triple frontera. ¿Quién tenía la maleta? Entonces, bueno, se me disparó esa canción, pero que es como si yo sacara fotos de ciertos momentos que me pasan en la vida. Y nuestras que dicen canciones. Claro, me gusta que algunas sean para causas importantes, como lo del magma, como lo del alimento de nuestros sueños. Y otras para divertir a la gente. Y otras para divertirse y otras son de amor. Ahora, lo último, porque yo sé también que están recorriendo varios medios, así que me gustaría, por último, y estoy segura que la gente quiere saber si la historia de la muda era cierta. Mirá, la historia de la muda empezó con un chiste, con un amigo que estábamos en la discoteca allá por los 90, y él quería hablar con una chica que en medio del ruido no le contestaba, ¿viste? Era la época que por ahí las chicas no eran tan frontales como hoy, se hacían rogar un poco más allá en aquella época. Entonces no le hablaba y todos le decían, bueno, quedate tranquilo, es muda, no te da bola porque es muda. Entonces, bueno, empecé con esa cosa hasta que en un momento la acariciaba despacito. Y dije, ¿y ahora qué? No le dijo nada. Y no sabía qué poner, y dije, y de repente llegó Tito, Tito que rimaba con despacito, y qué cagada. Y después vino otro amigo que dijo, ah, pero no hice nada, pero entonces era muda. Era muda. Y ahí se agregó el delirio. Y un día charlando se dio cuenta que ella nunca decía nada. Y te ha charlando y con mucha ternura. ¿Y qué le dijo? Le dijo, le dijo, nena vos sos muda. Y todo el mundo gritaba. Pero después, más gracioso era que yo tenía unos amigos que no me veían hace un tiempo. Y cuando se encontraron que el que cantaba la canción era yo, dijeron, era pura, era pura, era pura. Era pura, decían, ¿cómo? Era muda. No, era pura, ¿qué haces ahí? Dios mío, cuántas anécdotas me encantaría tenerte un poco más aquí. Pero bueno, el tiempo como que ya está apretando un poquitito. Así que, Cristian, yo quiero que toda la gente escuche nuevamente la invitación. Que no se pierdan tu gran concierto. Y de paso, también saludarle a los amigos de G5, un beso grande a Coto, a Lloreva, a todos los chicos ahí. Sí, sí, a Coto que hace años compartimos amistad en el Facebook. Y esta es una gran oportunidad para vernos un rato en persona. Rodrigo, desde hace años compartimos mensajes y saludos por el Face. Y ahora se va a cristalizar este encuentro en persona en una noche increíble. Mañana. No se lo pierdan en flashback. Va a ser como viajar al pasado. Porque con estas canciones vamos a olvidarnos un poco del acelere que vivimos hoy. Y vamos a recordar aquellos viejos años que tenían mucha magia. Sin olvidar de los años que vienen. Porque también está buenísimo mirar para adelante. Y ahí vamos a presentar las canciones del nuevo disco. Que son... Bienvenida a los 90. Abrazos para todos. Ahí está. Muchísimas gracias, Cristian. Pudo entonces con nosotros aquí de los ladrones sueltos. ¿Nos vamos con cuál de tus temas? ¿Cuál es tu favorito? Con la rubia, un estribillo. Ahí está. Y ahí me esperan mis compatriotas. Que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión estaban ahí. Qué papelón. No les quise mentir. No pude con ella. Tuve que dormir. Bajo las estrellas de un frío jardín. Con una rubia en el avión. Directo a Brasil. Con pati en el avión. Directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Abrazo para todos.